Saber dónde estás y cómo estás, quisiera, si te acordarás hoy de mí. Fuiste el primer amor, mi vida entera, ya nunca podré olvidarme de ti. Debo hacerte una confesión sincera, yo sigo esperándote como ayer. Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti y no sé, yo ya no puedo vivir. Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti y no sé, yo ya no puedo vivir. La, 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 saber dónde estás y cómo estás, quisiera, si te acordarás hoy de mí. Cada noche sueño que tú estás conmigo Que vuelvo a sentir tu voz y tu piel Tanto yo la amé Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tanto yo la amé Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré una mujer como tú otra vez Frágil como tú Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor mi vida entera Ya nunca puedo vivir Gracias por ver el video Gracias por ver el video